¡Gracias! Sé que, por supuesto, está todo lo bueno que tenía el plus y luego muchas cosas nuevas, como por ejemplo mi serie, que ahí sí que ya sé cosas, ¿no? Y va a ser una serie buenísima. Si alguien ha visto Web Therapy Americana con Lisa Cadro, pues yo creo que hemos hecho una adaptación, una versión de verdad, o sea, no nos hemos limitado a traducir los guiones, sino que hemos hecho un trabajo muy, muy bueno de verdadera adaptación y es una comedia muy diferente y muy chula. Y yo estoy muerta de cansancio, pero estoy súper contenta. Bueno, y súper emocionamos por una nueva serie, Web Therapy, ¿qué problemas te van a encontrar? O sea, ¿qué problemas vamos a tratar? Bueno, la gente no está bien, la gente le cuenta cosas a esta mujer muy raras, muy raras, cosas muy raras, pero ella tampoco está bien. ¿No? No, no está tampoco para atender. Entonces, claro, las situaciones son horrorosas. Yo tengo muchas ganas de verla, ¿eh? Es muy surrealista. Fíjate que a mí me gusta muchísimo Web Therapy, me gusta mucho Lisa Cadro, pero creo que la nuestra es más divertida. ¿Sí? ¿Qué vas a aportar tú? Bueno, Lisa Cadro es la mítica TV de Friends. ¿Qué vas a aportar tú al personaje? ¿Qué vamos a ver de Bach? Bueno, es una señora muy pija, que no tiene absolutamente nada que ver conmigo y no está bien de la cabeza. Es muy osada y sobre todo muy interesada, muy interesada, muy mezquina. Pero lo bueno es que es buena tía, o sea, parece mentira. Y yo creo que le vais a coger cariño porque como le pasan tantas cosas, ¿sabes? Es la mala que dices, pobre mala. Pobre mala que es mala, pero por una razón evidente, ¿verdad? Que la vida no la ha tratado bien o lo que... La vida no la ha tratado bien, la vida no la ha tratado bien. Mejor no, mejor no. Pues bueno, yo deseando ver Web Therapy, de verdad, o sea, tengo muchas ganas. Hola, gente que estáis viendo Movies. Estreno Web Therapy, es el martes, me parece que a las 10. Bueno, vosotros ponéis cero todo el rato y ya cuando yo salga estáis ahí. Y luego pues ya me decís lo que os ha parecido, ¿vale? Mi Twitter, mi cuenta de Twitter es arroba eva-h. Ahí podéis volcar todas vuestras frustraciones, opiniones, incluso halagos. Los espero a partir del martes. Muchos besos, chao.